Tres películas imperdibles que llegan muy pronto a cines Sin aire Dos hermanas bucean en un lugar muy hermoso pero muy remoto Trágicamente una piedra cae sobre una de ellas dejándola atrapada A 28 metros debajo del mar Con niveles de oxígeno peligrosamente bajos Y temperaturas horriblemente frías Por lo que su hermana tendrá que luchar para salvar su vida La secta del Himalaya Una película basada en terroríficos hechos reales En donde los inquilinos son miembros de una secta obscura Y aterrorizan al dueño de la casa Buscando a su próxima víctima para sacrificar Resistencia En medio de una futura guerra entre la raza humana y la inteligencia artificial Joshua es reclutado para cazar y matar al creador El cual turbiamente tiene la forma de un infante Y tiene que hacerlo ya Porque este ha desarrollado un arma misteriosa Con el poder de ponerle fin a la humanidad